Cena anual de la Fundación Corriente por los Niños. Les mostramos quiénes estuvieron y conozco un poco la accionar de esta fundación. La segunda cena fue, la verdad que para mí fue, no sé, un broche de oro. No sé si hay algo superador a esto que sentí este fin de semana, porque fue una cena como nunca se vio, fue una cena de verdad inclusiva. ¿Dónde escucharon ustedes que podíamos reunir? ¿Dónde escucharon a nuestros hijos, 80 jóvenes, que son los voluntarios, jóvenes voluntarios del voluntariado social? ¿Dónde escucharon que a una cena de una fundación estén los gremios unidos con los empresarios? ¿Dónde escucharon que estén las familias a las cuales nosotros ayudamos? Esas familias que son marginadas, que viven en unos barrios, en el barrio Río Paraná, que viven en Gocha, que viven en un barrio que ni conocemos el nombre. Estuvieron con nosotros presentes y estuvieron compartiendo charlas y nos hicimos amigos, porque yo pensé que a mí me escuchan todo el año, pero lo bueno es que escuchen a ellos. ¿Qué les dejó la fundación? ¿Qué hizo la fundación? Además, ustedes distinguieron con un pequeño premio. Sí, entregamos el premio del corazón solidario. El corazón solidario significa no premiamos lo mucho o poco que nos dan, sino que nos den con el corazón. Entonces queremos sobresaltar y sobre, qué sé yo, reconocer con nuestra generosidad a aquellos que hacen posible que esta fundación exista. Nosotros somos, tenemos un canal, encontramos a la familia con que se necesita trabajar o las áreas, pero necesitamos de los bienes, del amor, del voluntariado, de la hora extra que cada uno pone. Y eso premiamos. Muy sintéticamente, ¿qué se viene para el 2012? Se viene, aparte de los proyectos que estamos desarrollando, Renacer después del duelo, la escuela hospitalaria virtual, que es la primera de la Argentina. Imagínate un chico enfermo que termine su escuela. Hoy la salud te quita el derecho a estudiar. Bueno, con la fundación no más. A nivel nacional eso no existe. Se vienen proyectos de ley, se viene voluntariado social. En España el voluntariado social es una política de Estado. Acá no. Corrientes está por implementarnos como política de Estado. Y queremos decirte de que se viene un proyecto de prevención para la drogadicción. Lo que hay no sirve. Bueno, nosotros vamos a tratar de hacer un proyecto con educación, con salud, en las escuelas, donde vos vas a ser muy importante. Necesitamos no más chicos en la droga. Necesitamos no más chicos que se pierdan. Necesitamos un futuro mejor. Y creemos que va a suceder. Vamos a comenzar por un lugar chiquitito. Gracias a ustedes por ser parte de esta fundación y por comunicar.